Me encantó, que es la primera vez que pasa Grito del exterior para Virginia La primera vez que pasa, vamos a ver Cómo se lo tomó Virginia Porque hubo un grito Para ella, grito en la tarde Vean que todavía era de sol, había sol Era de día, perdón, y hubo un grito Por primera vez le han gritado A la tía Virgi, a ver A ver si se escucha Aguante, Virginia Virginia a la final, ¿no? No dice Ay, se pusieron todos contentos Se pusieron todos contentos Que le fueron a gritar a A Virginia Vamos, Virginia Se pone a bailarla Se pone a bailar Me mata el paso así Tipo con las manitos La amo La música también Me encanta porque te hacen la disco Vamos a ver lo que decía en el living Cuando entra contenta Estaba contenta Una desconocida Fue a gritar Y le alegró el día a la tía Virgi A ver No, que tuve mi primer grito Hoy a la mañana Claro ¿Qué te han dicho? Virginia, te amamos Ay, re lindo Virginia, te amamos Estábamos todos ahí Lo escuchamos perfecto Ah, que vos te ha ido Virginia, te amamos Piensen que hace un mes Un mes, un poquito más, ¿no? Que a Virginia No le quería nadie en la casa Que la apartaban Que la ignoraban Que era como la nueva Que se ponía a llorar Que no se encontraba en la casa Y cómo pasamos A que es una de las pocas participantes Porque si Ustedes se ponen a hacer una recopilación Hay 19 personas en esa casa Y le gritan a 4 personas locas A furia Positivamente estoy diciendo Positivamente Porque siempre uno grita Perdón, uno escucha gritos En contra de alguien Depende de lo que pase en la casa Depende de la semana Depende de algo Pero positivamente No hay mucha gente que diga A mí me gritó alguien Diciéndome aguante tal Son 4 o 5 personas Como mucho En estos 90 días Y que Virginia Después de todo lo que pasó De este mes y medio Que estuvo Dos meses Media Cascoteada Por todo el mundo Me encanta Me encanta Virginia te amamos Estábamos todos ahí Lo escuchamos perfecto Ah que vos te has ido ¿Eh? Ahora fue A la mañana Claro, claro, claro Vamos a ver la casa en vivo Vamos a ver Qué está pasando en la casa en vivo Bueno entonces Grito para Virginia Estaba re contenta La tía Virgi Que pudo tener su primer grito En día En día de hoy Vamos a ver la casa en vivo A ver si la tenemos por acá Vamos a ver la casa en vivo Vamos Siguen cocinando los muchachos Ahora vamos a ver Todo lo que pasó en día de hoy Vamos a volver a repasar Todo lo de Joel Y todo lo del grito El mazanita entrenando Y vamos a ver Que Santiago habló En sus redes sociales Ya que estábamos hablando De Santi recién Que no se lo mostré Hoy Qué raro Joel con lentes Rarísimo Qué raro se ve Joel con lentes Yo soy Mauro Escuchando cómo cantan todos Vamos a ver un poco Lo que pasó Desde hoy temprano Y vamos a actualizar Con lo del grito A ver Esto lo vamos a hacer rapidito Porque un poco Y vamos a hacer rapidito